Encantado de saludaros, me llamo Álvaro Pérez Delgado y soy de la Facultad de Teología San Isidoro de Sevilla y os voy a acompañar en una breve presentación sobre el estado de la investigación sobre las cartas paulinas. Empezamos. Bueno, voy a empezar presentando históricamente desde qué perspectivas o paradigmas se han estudiado las cartas paulinas. Comienzo con el paradigma tradicional o también llamado la antigua perspectiva, que sobre todo a partir del siglo XIX, desde que los estudios científicos fueron cada vez más sofisticados, se fue desarrollando. En primer lugar, en ámbito protestante, aunque también cuando la exégesis de tradición católica se incorporó a un estudio científico de la escritura, pues también siguieron este paradigma que copaba un poco la mayor parte de estudio de los escritos paulinos. En este antiguo paradigma o paradigma tradicional, Pablo era visto como un apóstata del judaísmo, el primer converso y también el primer gran evangelizador. Podemos nombrar la escuela de Taubinga con el famoso Ferdinand Baur, en el siglo XIX o en el siglo XX, Bultman, Kessemann, Borkan y otros muchos estudiosos, por ejemplo, de ámbito católico CERFO. En este paradigma, Pablo era identificado con la libertad, con el evangelio y con la justificación por la fe, y se opondría a los judíos, que para Lutero eran los católicos, que intentaban salvarse o justificarse por las obras, cuyo pecado fundamental sería el legalismo, un intento prometeico de salverse por sus propias fuerzas. Sin embargo, a raíz de la Segunda Guerra Mundial y de la Shoah judía, el holocausto nazi, pues toda la cultura y también, obviamente, los estudios bíblicos reflexionaron sobre la posibilidad de descubrir actitudes antisemitas en nuestros estudios. Y efectivamente, la visión judía del judaísmo de la época de Pablo, que tenía la perspectiva tradicional, era cerrada y bastante influido por el pensamiento antisemita occidental alemán del siglo XIX y XX. Y nuevos estudiosos, pues, criticaron este paradigma tradicional. Por ejemplo, Christer Stendhal, famoso que fue después obispo danés, que mostró que esta idea de un Pablo introspectivo, culpable, individualista y que se vería liberado por la justificación, por la fe, era más un modelo moderno de Lutero, Freud y del hombre moderno, que la conciencia robusta de un judío del siglo I como Pablo, que en 1 Corintios 4, 1-5, por ejemplo, dice que su conciencia no le remuerde. También, la gran obra de Epi Sanders, Paul and the Palestinian Judaism, mostró algo esencial, que es que el judaísmo del siglo I, a diferencia de lo que proponía la perspectiva tradicional, no era un judaísmo de la salvación por las obras, sino era también una religión de la gracia. Lo que él llamó, Sanders llamó, el nomismo de la alianza. Uno se salvaba por gracia, por pertenecer a la alianza que Dios había hecho con su pueblo. Bien, es verdad que, según Sanders, a través de la ley permanecía en esa relación de alianza. Bueno, y estas críticas a la perspectiva tradicional dieron de sí un nuevo paradigma a raíz de los años 70, 80 del siglo XX, con los grandes autores, por ejemplo, además de Epi Sanders, James Dunn, Enti Wright y otros muchos. Para esta nueva perspectiva, Pablo nunca dejó de ser judío. Él no era ya el apóstata del judaísmo. Y el problema al que Pablo respondería no sería tanto el legalismo, sino más bien el etnocentrismo. O sea, una visión del judaísmo en el que ellos se sentirían como privilegiados con respecto a las naciones, a los gentiles, a los demás. Pablo, por tanto, tendría como misión universalizar a todas las naciones la alianza de Dios con su pueblo. Él vendría a ensanchar la salvación. Y Cristo sería así el Señor tanto de judíos como de gentiles. Pero para ellos Pablo nunca dejaría de ser judío. Esta nueva perspectiva ha dado de sí lo que podríamos llamar la nueva perspectiva radical o Pablo dentro del judaísmo, con autores muy famosos como Mark Nanos, Ger Thyssen... No, perdón, no se llama Ger. Me parece que se llama Matthew Thyssen. Y dos profesoras judías, por cierto, Nanos también en judío, como la Eisenbaum y la Fredixsen. Ahí os pongo dos libros recientes publicados en español de estas dos autoras judías sobre Pablo. Para esta nueva perspectiva radical, Pablo fue un judío escrupulosamente observante de la Torá de Moisés. Para él, la salvación que Cristo traía era fundamentalmente una segunda puerta de salvación para los gentiles, según estos autores. Por tanto, los judíos seguirían salvándose a través de la ley. Habría, por decirlo llanamente y muy sencillamente, aunque habría que matizar estas expresiones, dos modos de alianza. Los judíos por la ley y los gentiles por la justificación, por la fe. Esta nueva perspectiva radical ha sido bastante criticada porque, de alguna manera, minimizan la repercusión de Jesucristo en los escritos de Pablo. Y uno leyendo los escritos de Pablo ve que el Jesucristo lo es todo. Además, tanto en Romanos como en Gálatas, la justificación por la fe no es sólo para los gentiles, como proponen estos autores, sino también para los judíos, en mi opinión y en la interpretación mayoritaria de estas cartas. Había que matizar un poco, pero es interesante nombrar esta perspectiva que ha recuperado la judeidad de Pablo. Y en ese sentido, pues, ha puesto en valor muchos elementos que permanecían oscurecidos por los estudios posteriores. Bueno, ¿y qué tenemos hoy? Hoy tenemos una constelación de perspectivas y acercamientos a Pablo muy interesantes, pero también difícil de encuadrar. Por un lado, ha habido un revival, una vuelta a la perspectiva tradicional. Sobre todo, profesores de ámbito protestante como Westerholm, Seyfried, Gader Kohl, que han vuelto a proponer las cuestiones tradicionales de la justificación por la fe, la teología de la cruz, y han vuelto a proponer preguntas que la nueva perspectiva, con su acercamiento más bien sociológico, había dejado a un lado. Nombro ahí también a Jean-Noel Aleti o Antonio Pita, dos autores que viven en Roma. Bueno, Aleti ya está en París, pero es también de ámbito romano, del Pontificio Instituto Bíblico, que han escrito libros recientes sobre la justificación por la fe. Otra corriente que me parece interesantísima es lo que llamo ahí el Pablo Apocalíptico. Por ejemplo, Martín, y después Martinus de Boers, y las dos profesoras, la Esman y Weber Ligaventa. Estos profesores proponen que la historia del mundo, según Pablo, es la historia dramática de una lucha entre Dios y las fuerzas del mal, que son el pecado, que es como una fuerza anterior a la acción humana, y que ha traído la muerte y ha corrompido la ley, y por medio de ella ha corrompido al ser humano. Por tanto, según Pablo, para estos autores, en Jesucristo Dios ha invadido la historia, que es una guerra entre él y las fuerzas del mal, y con él ha empezado la etapa final. Los estudios del Pablo Apocalíptico resaltan la novedad de todo con Jesucristo, y también minimizan la respuesta del hombre a Cristo, porque casi todo lo hace Dios. Enti Wright, otro autor famosísimo, un obispo anglicano que ha escrito libros monumentales sobre Pablo, y pertenece más bien a la nueva perspectiva, pero ha dialogado y disentido con estos autores del Pablo Apocalíptico, con eso que se ha dado en llamar la narrativa de la alianza, ha mostrado no tanto esta radical distinción entre el alto y el después en Jesucristo, sino ha leído la historia de manera más continua. Pablo presentaría la salvación como una gran historia, como un gran relato, que comenzaría con la creación buena de Dios, con la radical dificultad de la entrada del pecado que corrompería al hombre, y una historia que ha ido labrando Dios con su pueblo y que culminaría en Cristo. Para Wright, en Cristo se completarían las promesas que Dios había hecho a su pueblo y además se incluirían en ellas a las naciones. Otro libro interesantísimo de John Barclay, Paul and the Gift, ha analizado el concepto eminentemente paulino de la gracia. Él, por decirlo muy sucintamente, dice que para Pablo la novedad de su planteamiento sobre el don, sobre la gracia, es la incongruencia. Esto es, que Dios en Cristo ha amado a los hombres, partiendo de todos ellos como pecadores e impíos. Y eso no ha sido por el mérito humano, sino porque Dios, gratuita y merecidamente, ha querido optar por los hombres, especialmente pecadores. Y así, precisamente, por eso Pablo se considerará apóstol, o se sentirá llamado apóstol de los gentiles, porque ellos eran, entre comillas, para el punto de vista judío, los que no se lo merecían, ya que ellos no pertenecían a la alianza de la salvación. Si Dios opta por el que no se lo merece, también opta por los gentiles. Ahora bien, para Barclay, y esto es muy interesante, si bien la gracia es incongruente en el inicio de la salvación, sí espera una respuesta de amor por el hombre justificado en Cristo. Sí espera una congruencia en la respuesta para ser salvado en el último día. Y, bueno, os nombro ahí otros acercamientos, como el poscolonial, que es un acercamiento eminentemente político, donde estos autores analizan la confrontación entre Pablo y el imperio romano, por ejemplo, Crozan, o el acercamiento feminista, o el sociocientífico, o otros muchos. Tenemos que ir acabando ya. Os pongo ahí una imagen muy interesante, quizás la más antigua que conocemos, la más antigua representación icogronográfica que conocemos de Pablo de Tarso en las catacumbas de Tecla, en torno al 300 después de Cristo. Y me parece que es una metáfora visual interesante. Aquí aparece Pablo un tanto ya desfigurado. Tantos estudios y paradigmas pueden desfigurar con preguntas secundarias las preguntas principales y primeras que Pablo mismo se hace. Y por eso propongo que todo estudiante en su grado de aprendizaje o ya a nivel profesional de las cartas paulinas debía leerlas con el mismo espíritu con el que fueron escritas. Pablo sobre todo se interesa en las cartas sobre la salvación de su creyente. Y también la pregunta principal y primera para él es quién es el Dios de Jesucristo y cuál es su evangelio para la salvación de todos ellos. Por tanto, todas las cuestiones sociales, políticas, ideológicas, retóricas o académicas son secundarias a esta pregunta principal quién es Dios. Pues muchas gracias por vuestra atención y espero que os haya interesado este vídeo y sobre todo que leáis las cartas de Pablo que en definitiva es la mejor manera de entenderlo.